Dios bendiga, Dios bendiga a esa linda gente que ve mis videos en YouTube y alrededor del mundo, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, todos los sitios, Dios bendiga a toda esa gente y suscríbase en este canal que es de bendición y vienen videos muy ricos porque tenemos muchos diálogos sobre, hoy el diálogo es sobre el hombre mayor y el joven, verdad, porque me encanta el diálogo sobre todas estas cosas que no le gustan y se mete y critica, verdad, esas cosas de ellos, pero la verdad nos hace libres. Vamos a hablar de, sabemos que estamos en la iglesia y nosotros pedimos peticiones a Dios, verdad, porque Dios es un Dios grande y sabe el corazón de nosotros, pero sabemos que tú le pedirías a Dios y que elegirías tú que Dios te diera, un hombre mayor o un joven, uno de los dos, tú querrías que Dios te dé un joven de 22, 25, 26, verdad, que tú tengas 45, 46 sucesivamente o si Dios te dice a ti no, yo te voy a dar uno mayor porque ya tú tienes 45, te voy a meter uno de 70 o algo así, verdad, de 59, 58, que tú dirías, verdad, y sabemos que muchas le van a decir a ti yo no lo quiero, verdad, y si tú pudieras escoger, aquí tenemos dos, vamos a ver, te voy a enseñar dos amigos que son míos en el Facebook, verdad, yo tengo amigos en el Facebook y yo los cojo como, ellos son como si fueran modelos para enseñarles que es lo que más o menos tú cogerías, si este hombre te lo daría, te lo da Dios y te dice que ese hombre es el que te va a tocar a ti, que tú le dirías a Dios, le dirías que no, verdad, que sí, porque no te gusta, verdad, pero si en verdad te toca un joven así, verdad, como mi amigo Josué, que se llama Joshua, y te toca Joshua, mira el modelo de Joshua, que es pentecostal, y tú lo ves así, Joshua tiene 31 años, verdad, es un chamaco, verdad, no, tiene 25 años, verdad, un chamaco, joven, verdad, que sí, y tú te enamoraría de él, verdad, y tú dirás, wow, ese, ese, ese de Dios, pero si Dios te da este, tú dirías, uh, que el Señor reprenda al diablo, verdad, son muchas mujeres que viven en las iglesias y son de sana doctrina, verdad, y dicen que son rajatablas, estamos desenvolviendo un video, si Dios te diera a ti, un, como dice a las mujeres, te diera a escoger, que escogería, el joven o el viejo, ok, y si te incomodas y vas a ir a escribirme, a insultarme, a llamarme nombres de bruja, esto no va con esto, esto es el diálogo, que es lo que vivimos, tú le llevarías a la contraña como bala a Dios y le dirías que yo no quiero eso, porque a mí no me gusta eso, yo voy a seguir a los baales, verdad, y yo voy a ir a maldecir al pueblo de Israel, verdad, porque muchos hacen eso, pero sabemos que tú escogerías al joven, se supone, porque el joven se ve bien elegante y bien lindo, verdad, la juventud está preciosa en él, verdad, se ve lo más elegante y tú te quieres que tus amigas cuando lo vean digan, wow, mira, se consiguió un tremendo varón de Dios, pero que jovencito, puede ser el hijo de ella, pero se ve lindo, verdad, que sí, y eso hay muchas mujeres, por eso es que tú vemos el hombre de playboy, verdad, sabemos que tenía una mansión y todo, y ahí tenía todas las mujeres más lindas y más jóvenes, verdad, porque a él le gustaban las jóvenes, no las viejas, verdad, que no, ya las que se estaban poniendo maduras, las estaba botando para esquinas y llegaban más nuevas de 22, 21, 19 y todo, y él se las quería tirar, verdad, que sí, y casi todas se las tiraban porque era un mujeriego, y él fundó eso en 1940, se llamaba playboy, verdad, y sabemos que a la gente le gusta que el varón joven, el viejo no gusta, verdad, porque el viejo es baboso, y sabemos que tú cuando ya tienes una edad muchas veces se hierven las mujeres porque sabemos que si nosotros somos mujeres mayores de edad y conseguimos un chamaco, verdad, de 22, 23, 24, él puede ser el hijo de uno, ¿y por qué? porque nosotros ya tenemos hijos, verdad, se puede decir, verdad, y son mayores de edad y ya tienen 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, ya son mayores de edad, pero el problema es que hay mujeres que se incomodan, tienen hijas y dicen, mira, tú tienes hijas ya mayores de edad porque tú te casaste con un chamaco de 22, verdad, y la gente se incomoda, estamos haciendo un diálogo sobre la juventud, que esto escogería, pero ponemos a Dios, por ejemplo, Dios me lo dio, Dios me dio aquello otro, Dios hizo esto, ponen a Dios, pero nos vamos a la Biblia, agarramos la Biblia y empezamos a decir, oh, pero la palabra de Dios dice, no juzgué para que no sea juzgado, y empiezan a buscar la lengua en Santiago, mira, porque es como que siente un, 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 como dice por ahí, un bosque, y la gente quiere, porque tú no dices, tira y tápate, verdad, que sí, y tú me ves estas orejas de conejo, y tú sabes que cuando viene ese día, que sucesivamente, este, están los Estados Unidos, verdad, que sí, que es el día del conejito, verdad, que sí, que viene el spring, no es verdad, tú los cerebras, verdad, que sí, y nadie te puede decir nada, verdad, y estamos hablando de playboy, por eso tú me ves con esto, estas dos orejitas, verdad, que sí, entonces sabemos, que cuando tú te estás poniendo vieja, tú buscas un tinte, y dices, diablo, yo me estoy poniendo vieja, y el tipo que yo me casé, es muy joven, yo me voy a tener que pintar ese pelo, y ponerme un poquito más, y la mayoría de las mujeres pentecostales no se arreglan, unas faldas largas, y tú a tira así, imagínate, que son unos que se arreglan, y le llaman viejos, imagínate, estas que no se arreglan, y viven con chamacos jovencitos, verdad, muchas dicen, bueno, el señor me dio a mí uno de dieciséis, mira, el señor tiene que estar loco, porque yo no quiero que Dios te meta un chamaco de dieciséis, con una mujer vieja de cuarenta y cinco, ni de treinta y ocho, ni treinta y nueve, porque yo puedo ser la madre de ese nene, hay gente que no saben lo que están hablando, tira y tápate, pero como el mundo está revolucionado, y la mujer se mete con una mujer, y un hombre con un hombre, hay una chamaca me escribió a mí, me dijo a mí que le gustan las mujeres, y me dijo a mí que si yo quería ser novia de ellas, y yo me quedé paniqué, y dije, esta tipa está loca, o está paniqué, y no le importa a las chicas, meterse con mujeres ya adultas, porque quieren saber el mundo, pero también quieren ser cachaperas, verdad que si, sucesivamente eso es lo que estamos viviendo, cuantos homocesores están en las iglesias, pastores que están dentro de las iglesias, y casados, y dirigiendo que una congregación que están más perdidos que el diablo, porque tú sabes muy bien que están como Sodoma y como Raúl, lo vemos hoy día, verdad que si, estamos hablando en las congregaciones, y eso es lo que tengo para ti, la verdad nos hace libres, verdad, la gente no la quieren creer, y sabemos que todo el mundo tira y tápate, porque cuando tú dices la verdad, la gente se incomoda, y tú sabes que la verdad es lo que hace libres a las cosas de Dios, verdad, y coger la Biblia para taparse y condenar toda la verdad, y sabemos que estamos hablando de la verdad, que tú cogerías si Dios te daría, verdad, tú dirías, no, yo cojo el joven, el viejo no lo quiero, tú sabes por qué, porque ser un baboso, y me tiraría las babas encima, verdad, y yo no quiero viejo, verdad, las mujeres no,